La llegada de Ronaldinho a Gallos Blancos en septiembre de 2014 significó un parteaguas en su historia. Su presencia en el club significó su internacionalización, disputando su primer encuentro amistoso en Estados Unidos en contra de Santos Laguna. El conjunto queretano cruzó por primera vez la frondera acompañado por su grupo de animación, la Resistencia Albiazul, quienes alientan al club desde el 2000. Para este cotejo, varios queretanos que radican en la Unión Americana aprovecharon la oportunidad de ver a sus amados Gallos Blancos en Houston, creándose la Resistencia Albiazul del Norte. Nosotros ya teníamos contactos con amigos que hace algún tiempo se fueron de aquí, de Querétaro, pero eran pocos, eran digamos cinco amigos, diez amigos y que sabíamos que iban a llegar allí a Houston. ¿Qué sucede ahí? Que el día que vamos al partido ya habíamos hecho una convocatoria pensando en que quizá alguien pudiera llegar a nuestra convocatoria, a nuestro punto de reunión y nos sorprendió que de ser ocho personas terminamos siendo cerca de treinta. Este pequeño grupo de animación ha asistido a los tres encuentros que han realizado en Estados Unidos y están en constante comunicación vía redes sociales. Estamos haciendo una invitación a aficionados de Querétaro que llegan de distintas ciudades como Houston, Dallas, Carolina del Norte, Iowa, Los Ángeles. Es una red exclusiva para integrantes que están en Estados Unidos y Canadá. No es una red abierta. No queremos que sea abierta porque nos puede, la intención es que tengamos verdadero contacto con gente que está en Estados Unidos. El amor por los gallos blancos ha traspasado las fronteras. Algunos de estos aficionados tienen diez años que no ven a su equipo, que no han regresado a sus casas de donde salieron. Entonces sentir algo suyo, algo de su tierra, les causa ese sentimiento y lo viven con una emoción tremenda. La agrupación se está organizando para el compromiso de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF en Washington cuando enfrenten al DC United. Nosotros esperamos que llegue una cantidad de cerca de 50 aficionados. Es así como se está organizando este pequeño grupo de aficionados queretanos en los Estados Unidos y así apoyar al equipo emplumado. Juan Carlos Solvera, Agustín Cepeda, Univisión Deportes.